Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Perder peso con salud, los 7 vegetales con más proteínas de la naturaleza. Incluir vegetales como las coles de Bruselas, el brócoli o las espinacas en nuestra dieta puede ser un gran aliado a la hora de perder peso de forma saludable. Perder peso de forma saludable es, sin duda, el objetivo prioritario de toda persona que busque bajar esos kilos de más que se almacenan en las caderas, abdomen o de forma general en todo su cuerpo. No es fácil, lo sabemos. Los milagros no existen y lo último que podemos pretender es perder esa grasa de forma rápida porque, entonces, lo que estaremos haciendo será poner en riesgo la propia salud. Por nuestra parte te proponemos lo siguiente, una primera visita al médico para valorar tu estado físico. Más tarde, establecer rutinas diarias con las que cumplir objetivos cotidianos fáciles y motivadores. Una caminata diaria, algo de ejercicio aeróbico y, ante todo, una buena dieta son las claves más básicas para perder peso. Hoy en nuestro espacio queremos hablarte de esa última clave, tu dieta. A tu alcance tienes 7 fabulosos vegetales que la naturaleza te ha regalado para puedas deshacerte de esos kilos de forma saludable. Son los más ricos en proteínas, los más sabrosos y los que más beneficios te van a proporcionar. ¿Te animas? ¿Quieres perder peso con salud? Entonces di sí a las proteínas. Antes de enumerarte los 9 mejores vegetales que puedes consumir, queremos explicarte la importancia que tienen las proteínas cuando iniciamos cualquier plan para bajar de peso con salud. Cuando comemos alimentos ricos en proteínas conseguimos un efecto saciante prolongado. Esto no ocurre cuando, por ejemplo, consumimos simples hidratos de carbono o incluso alimentos dulces. En estos últimos casos, lo que experimentamos es más hambre. Otro dato que debemos considerar es que si no cuidamos el aporte de proteínas cuando llevamos a cabo una dieta con fines de pérdida de peso, lo que ocurrirá es que perderemos masa muscular. Esto lo podemos ver en muchas personas que, después de haber bajado mucho peso, perciben un exceso de flacidez en su cuerpo y en su piel. Han perdido mucha masa muscular. Las proteínas y esto debemos recordarlo favorecen la formación de músculo y disminuyen la cantidad de grasa. Asimismo, al consumir alimentos proteicos producimos también un mayor gasto energético para digerirlos, termogénesis. Esto nos proporciona mayor ventaja metabólica para quemar más grasa. Como ves, todos son ventajas. No obstante, no debemos excedernos en su consumo y lo ideal es combinar las proteínas de origen animal, como la carne de pavo, con los vegetales que ahora te vamos a enumerar. 1. Espinacas. La espinaca es una de las verduras de hoja verde con más nutrientes que podemos consumir. Es uno de los vegetales más ricos en proteínas y, además, contiene múltiples aminoácidos esenciales. También contiene altas cantidades de folato, manganeso, magnesio, hierro, potasio, calcio, vitamina A y vitamina C. Además de su alto contenido en proteínas, la espinaca contiene compuestos con gran poder antioxidante y que, además, permiten reducir la inflamación. Como propuesta te sugerimos lo siguiente, una ensalada de espinacas, fresas y nueces. 2. El berro. El berro es una planta crucífera, como el brócoli o las coles de Bruselas, que tiene un alto contenido de proteínas. Asimismo, también tiene buenas cantidades de vitaminas A, del grupo B y C y minerales, calcio, manganeso y potasio. Por otro lado, conviene saber que si elegimos hervir el berro en agua perderá todo su contenido de antioxidantes. Intentaremos, por tanto, comerlos crudos en ensaladas. 3. Brotes de alfalfa. ¿Has probado ya los brotes de alfalfa? Dan un toque original a nuestros platos y apenas tienen calorías, pero sin múltiples nutrientes. También contienen vitaminas del grupo B, C y K y minerales como el hierro, magnesio, fósforo, zinc y cobre. Como dato que nos puede interesar también a todos cabe destacar que los brotes de alfalfa son muy buenos para reducir el colesterol malo, LDL, para aliviar los síntomas de la menopausia y también para prevenir la osteoporosis. ¿Cómo resistirse a ellos? 4. Colchina. La colchina te encantará. Y es que no solo podrás bajar de peso con salud gracias a ella, sino que ofrece, además, un toque sabroso y original a todos nuestros platos. Contiene un gran aporte en proteínas, así como calcio, potasio, manganeso, hierro y vitaminas A, C y K. Por otro lado, y gracias a su poder antioxidante, podremos combatir diferentes tipos de cáncer. No dudes en buscar la colchina en tus mercados. 5. Espárragos. El espárrago es un vegetal muy conocido por tener un alto contenido de nutrientes. Por ejemplo, con 134 gramos de espárragos conseguimos de media unos 2,9 gramos de proteína. También es una excelente fuente de vitaminas A, del grupo B, K y minerales, cobre, manganeso, fósforo y magnesio. Destacar, a su vez, su contenido en fructooligos sacáridos, los cuales tienen una acción prebiótica al estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas en nuestra flora intestinal. Podemos preparar nuestros espárragos al horno, a la parrilla, hervidos o al vapor. En cualquiera de sus formas son deliciosos y saludables. 6. Brócoli. El brócoli es también un vegetal muy rico en proteínas y que podemos disfrutar de él crudo o cocido. Apenas tiene calorías, es saciante y nos proporcionará altas cantidades de compuestos vegetales y flavonoides, como el caenferol. Como curiosidad te diremos que si cocinas el brócoli al vapor, quien más lo agradecerá es tu hígado. Además, de este modo reduciremos también nuestros niveles elevados de colesterol. 7. Coles de Bruselas. Las coles de Bruselas son sensacionales para perder peso. Son una buena fuente de proteínas, fibra y vitaminas. Asimismo, un dato que te gustará saber es que este tipo de vegetales cuidan de nuestros intestinos, ya que nos ayudan a eliminar las bacterias nocivas. Podemos cocinarlas al horno o asadas a la parrilla. Son un acompañamiento ideal en cualquier plato. Para concluir, estas sugerencias nos vienen muy bien para crear nuestro plan con fines de pérdida de peso. No obstante, no descuidéis también la proteína animal de la carne magra y como no, complementar tu dieta con algo de ejercicio. Empieza hoy mismo, bajar de peso con salud es posible. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. Beneficios. Gracias por ver el video.